Un buen día a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su asignatura de Medio Ambiente y Ecología. El día de hoy desarrollaremos el tema de ética y ciudadanía. Hablar de ciudadanía local es plantear una nueva forma de entender el mundo, interconectada, en la que todo lo que sucede a nivel local tiene repercusión y al mismo tiempo es influenciado por situaciones globales. Esta perspectiva nos ayuda a movilizarnos ante las injusticias y desigualdades que ya no analizamos como ajenas, sino que son propias y nos afectan en la medida que formamos parte de un mismo mundo. Pasa así por hacernos corresponsables de las situaciones que vivimos sin dejar de reivindicar el compromiso de las instituciones que nos representan. La ciudadanía local resulta especialmente necesaria en el campo del medio ambiente. La ciudadanía es aquella condición que nos acredita como parte de un país. Ello quiere decir que estamos regidos por las mismas normas, derechos y deberes. Hay que entender que decir ciudadanía no es lo mismo que nacionalidad, puesto que este respeto por las normas, derechos y deberes deben ser aplicados dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro país, pero también fuera de él, logrando que podamos convivir de manera responsable, armoniosa y en constante proceso dialogante con el resto de seres humanos que viven en nuestro planeta. Ya no somos ciudadanos solo de un país, porque nuestras decisiones tienen consecuencias en muchas partes de nuestro planeta. Vivimos en un sistema muy complejo, al que conocemos como globalización. En ese sentido, la ciudadanía local está ligada al compromiso con nuestro entorno natural, aquel en el que nos desenvolvemos, es decir, a un cierto grado de conciencia con lo que pasa a nuestro alrededor y que debe impulsarnos a buscar soluciones específicas. Dicho de otra forma, la ciudadanía local exige acción y compromiso para la defensa de principios y valores que deben ser comunes en todo el mundo, puesto que la relación con el medio ambiente es una actitud ciudadana. Todo lo que hagamos aquí tendrá consecuencias en nuestro planeta. A lo largo de nuestra formación profesional hemos visto que existen diversos enfoques para medir la moralidad de una acción. Nos preguntamos, ¿una decisión es moral en función a sus consecuencias o lo es en función a los principios sociales o individuales con los que se toma? ¿Cómo se vincula entonces el medio ambiente con la ética? Puesto que en el día a día, nuestro accionar parece tan normal que podríamos considerar que no tienen carga moral. Comer, comprar, consumir, son acciones que tomamos todos los días, son acciones muy distintas a devolver una billetera que se le cayó a alguien. Entonces, independientemente de si está bien o mal, nuestras acciones también tienen consecuencias en el mundo global en el que vivimos, en este mundo local. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video y respondemos, ¿cómo se vincula el medio ambiente con la ética? ¿Nuestras decisiones de consumo y producción tienen carga moral? El consumidor necesita que le asesoren sobre la naturaleza de los productos, sobre la relación calidad-precio y sobre las consecuencias para él, pero también sobre las consecuencias que tiene el consumo de determinados productos en el medio ambiente. Algunas de nuestras decisiones no parecen tener gran carga moral. Por ejemplo, no nos cuestionamos casi nunca si lo que queremos comer está bien o está mal. Un ejemplo es el caso de lavavajillas en pasta. Usado ampliamente en la mayoría de hogares de nuestro país, ha sido identificado como uno de los productos que genera impacto negativo en nuestros océanos. ¿Por qué? Porque es un producto que no se disuelve en su totalidad. Ello ha originado que las empresas fabricantes de este producto puedan ahora entregarnos lavavajillas líquido, cuya capacidad de disolverse es mucho más fácil. Lo mismo está pasando con los detergentes. ¿Lo sabíamos? ¿Va detrás de la adquisición de este tipo de producto alguna carga moral o ética? En relación al ejemplo anteriormente mencionado, también está el palo santo. Un árbol que existe en abundancia en el vecino país del Ecuador y que ha sido explotado enormemente a lo largo de mucho tiempo para convertirlo en incienso. Sin embargo, una empresa dedicada a la cosmética y perfumería ha capacitado a los pobladores de determinadas comunidades enseñándoles a aprovechar de manera sostenible este árbol obteniendo solamente sus hojas para poder producir aceite esencial y de esta manera convertirse en proveedores y formar parte de la cadena de valor de esta empresa, logrando de esta forma conservar los árboles de su localidad. Independientemente de si estén bien o mal, nuestras acciones tienen consecuencias en el mundo local en el que vivimos. Muchos hemos adquirido perfumes y cosméticos de esta marca y de otras tantas. ¿Sabemos qué hay detrás de los procesos productivos y de la obtención de materia prima con los cuales se producen y fabrican estos productos? Todo el tiempo estamos tomando decisiones con carga moral y por lo tanto con consecuencias invisibles en los lugares más desconocidos del mundo para nosotros. Un ejemplo es la República Popular del Congo, de donde proviene el coltán, un mineral que permite que tengamos tantos dispositivos electrónicos desechables. Los problemas del Congo pueden ser muchos, como la explotación laboral infantil, los crímenes de lesa humanidad, las violaciones y la guerra civil, pero el principal se halla en nuestro consumismo. La mala regulación en tecnología es la causa de que este país y varios otros que poseen fuentes minerales para la creación de la tecnología sean devastados con actos ominosos. Podemos concluir que nuestra relación con el medio ambiente es una actitud ciudadana, pues nuestros hábitos acarrean consecuencias a nivel global, de la misma forma que lo hacen nuestras decisiones políticas, económicas y otras. Un ciudadano local se identifica como parte integral de una comunidad mundial emergente, que piensa en los problemas que afectan a nuestro planeta de manera global, contribuyendo al bienestar de la humanidad desde su propia perspectiva.